El aeropuerto internacional de Cancún Están quitando esta pirámide, esta casa de los aluches como se conoce aquí en Cancún Y estábamos preocupados porque no nos avisaron, no le dijeron nada a la gente local Y nosotros que vivimos aquí sabemos que esta pirámide es la casa de los aluches, de los duendes mayas Así se le conoce aquí en la península de Yucatán Y nos preocupa porque en algún momento se hizo con un objeto, una misión tiene esta casa aquí Entonces acompáñenme, los voy a poner en contexto para que sepan de qué estoy hablando Gracias amigos Quiero decirles amigos que este puente tiene una leyenda Y se las voy a platicar Antes les digo que el puente se encuentra en el aeropuerto, en la salida Y nos conecta hacia la zona hotelera Y viniendo de Playa del Carmen podemos subir por este puente para conectar hacia el aeropuerto Se encuentra, sube el Boulevard Colosio Lo que estamos viendo en la parte de ahí al fondo Es el Boulevard Colosio en dirección hacia Cancún Vamos a continuar Les digo que a muchos le llamaron maldición Otros más lo denominaron leyenda Por la peculiaridad de hechos extraños que sucedieron durante la construcción de este puente Según los relatos de los locales Este puente no se lograba construir Porque no se le pidió autorización a los dueños del lugar A los alushes o duendes mayas Estos, según una antigua leyenda Son más antiguos que el mismo pueblo maya Son los hombres primigenios Aquellos que construyeron las grandes ciudades Ellos trabajaban con gran rapidez en la oscuridad Porque aún no había aparecido el sol Y cuando esto sucedió Se volvieron de piedra Les comento que estos hechos del puente sucedieron en los años 90 Cuando se decidió por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Construir el puente que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún La leyenda cuenta que fueron estos seres Quienes no permitían la construcción del puente Del aeropuerto Cancún-Nizú Y lo derribaron desde el primer día de la construcción Según relatos Los trabajadores de la obra Al llegar a la mañana siguiente Al inicio de la construcción Vieron que los avances del primer día De la estructura del puente Estaba derrumbado Rápidamente dieron aviso a las autoridades Para dar con el responsable De este acto criminal Sin embargo Nunca dieron con los responsables Por segunda ocasión Se dieron a la tarea De rearmar todas las estructuras Para el levantamiento del puente Sin embargo Grande fue su sorpresa Que al llegar al tercer día De nueva cuenta Todos los avances Se encontraban en el piso De nueva cuenta Saltó la pregunta ¿Quién lo pudo haber hecho? Todo de noche A la mañana Y sin maquinaria Pesada Para el tercer día Los empleados decidieron Montar guardia Para evitar De nueva cuenta Que el trabajo del día De ellos Fuera saboteado Sin embargo No contaban Con lo que esa noche sucedería Ante el asombro Y miedo de otros Veían como Por la noche Pequeños seres Se daban a la tarea De derrumbar La construcción Con sus manos Y herramientas Antiguas Tal fue la impresión Que a la mañana siguiente Y después de relatar Lo que habían visto Decidieron ir Por un sacerdote Para que bendijera el lugar Hasta que Uno de los trabajadores Les dijo A los demás Que lo que vieron No eran duendes Ni demonios Sino los aluches Y al ser ellos Los guardianes De los terrenos sagrados Y no pedir permiso Para la construcción De la obra Esta No se terminaría jamás Después de escuchar Esta explicación Se decidió llevar A un sacerdote Maya Para que Él pidiera permiso Para que el puente Nisú Cancún Se pudiera levantar Ya con el permiso De estos seres Los albañiles Trabajaron Sin que se volviera A derrumbar La construcción Fue así Que se procedió A levantar Una pequeña pirámide Bajo el puente Para tener un pacto Con los aluches Y los encargados De la construcción Del puente La cual se aprecia A la salida De Cancún Hacia Playa del Carmen Es la que les estoy Mostrando ahorita Amigos Que están Tirando Están derrumbando Y quería yo Platicarles Esta leyenda Que hay aquí En Cancún Para que sepan De qué estamos Hablando Vamos a continuar Gracias Estuve platicando Estuve platicando Con los encargados De la obra Hace un momento Y muy amablemente Me dijo uno de los señores Que toda esta pirámide Se está tirando Pero se están guardando Las piezas más importantes Para volverla a hacer En otro sitio Toda la parte de afuera De la pirámide Está forrada Con piedra Entonces todas las piedras Las quitaron Las enumeraron Y ahorita podemos apreciar Aquí en la imagen del video Que están salvando El techo De la pirámide Estamos viendo Que lo están haciendo Con mucho cuidado Con mucho respeto Esto es muy importante Hacerlo con respeto Me dice también El señor encargado De la obra Que ya le pidieron permiso A los aluches Hicieron una ceremonia Vinieron unos sacerdotes mayas Pidieron permiso Perdón Pidieron permiso Hicieron las ceremonias Y les prometieron Que se va a reubicar Tal vez mucha gente Lo tome como broma Lo tome como un chiste Esto Pero no amigos Esto es muy real En la cultura maya Son cosas Que se tienen que hacer Y bueno Lo hacen Y hay que tener Mucho respeto Vamos a continuar Me voy a acercar Aquí a Donde están Las piedras Enumeradas De la Pirámide Que están Quitando Allá Lo que les acabo De mostrar Y les muestro El puente Y vamos a seguir Caminando por aquí Me dice el señor Que aquí las tienen Enumeradas Vamos a comprobar Si es verdad Vamos a caminar Por aquí Y también les digo Que les hicieron Una casa Una casa provisional A los duendes Vino el sacerdote maya Hicieron las ofrendas Porque hay que Ofrendar algo Les hicieron una casa Provisional Con la promesa De reubicarles Su pirámide Estas piedras Que se ven aquí En la parte de enfrente Del video Son las que forraban La pirámide Como pueden ustedes Apreciar Están enumeradas Una a una Me dice el encargado De la obra Que se van a volver A utilizar Cuando tengan La ubicación Para hacer La La nueva pirámide De los alush Les recuerdo Un alush Significa Duende maya Si Y estos duendes mayas Habitan Todas estas zonas Desde antes Que llegaran Los humanos Aquí Estos ya Ellos ya habitaban Acá Entonces Vamos a respetar Las tradiciones Y voy a continuar Mostrándoles Amigos Gracias Seguimos viendo Todas las Parte de las piedras Todas enumeradas Hay una logística Muy importante Que están siguiendo Para esto Hay mucha gente Que no lo sabe No sabíamos Que esta Iba a ser Reubicada Que ya habían venido Los sacerdotes mayas Porque guardaron Mucho Este secreto Los de la constructora Pero pues Toda la gente De aquí Ha metido presión Todos los cancunenses Toda la gente Que vivimos acá Porque Es parte De De la imagen Que tiene Cancún De la imagen Que tiene el aeropuerto Entonces Estamos acostumbrados A verla Sabemos De que se trata Esta pirámide Pero bueno Ya estamos Más tranquilos Ahora Les voy a mostrar Esta casa provisional Que le hicieron A los duendes Y En la parte de adentro Están las ofrendas Que se le hicieron A ellos A los aluches Están todos Los accesorios Todos los juguetes Las veladoras Cosas Que se le tienen Que poner En este altar A los aluches Podemos ver Todo lo que les ponen Las ofrendas Juguetes Alguna bolsita Que está ahí enfrente Con algo Que tiene adentro Y les repito Esto es con mucho respeto Para las tradiciones Las creencias De toda la gente Y Mucha gente No lo va a creer Se van a reír Y van a decir Que eso es Que no es cierto Pero bueno Vamos a respetar Las creencias De toda la gente Amigos Y vamos a continuar Es una casa Muy pequeña Provisional En espera De que Se termine La obra Muy grande Que van a hacer aquí Me comentan Que va a tardar 15 meses Vamos a Pues esperar Los tiempos Para que Les reubiquen La La pirámide A los Alushes Les muestro Todo lo que hay aquí Y lo estoy haciendo Con mucho respeto Hacia Los Alushes Quiero que ustedes Aprecien Todo lo que hay Y Lo rico Que hay en cultura En La zona Maya Son creencias No de apenas De hace Muchos años Hay cosas Verídicas En esto Se los digo Con conocimiento De causa Yo tengo Muchos años Viviendo en esta zona Y conozco A mucha gente Originaria De la península Yucatán Y en sus terrenos Y todo Escucho Cuando Hay duendes Que hay que hacerles Suce Ofrendas Hay que pedirles Permiso Para hacer cosas Y la verdad Es una Cultura Una tradición Muy 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 Bonita Y Espero que ustedes En algún momento Que nos visiten Que conozcan Estas partes Se adentren En la cultura Maya Amigos Que es De verdad Impresionante Muchas gracias Vamos a continuar En esta parte Del video Están continuando Desmantelando Podríamos decir Así La pirámide Con mucho cuidado Me dice el señor Con mucho respeto Lo están haciendo Y aquí vemos Como ya están Quitando El techo De lo que fue La pirámide Hoy mismo La van a terminar De De quitar Con esta maquinaria La van a tumbar La van a tirar Entonces vamos a apreciar Que la están Tratando Con mucho cuidado Porque estas mismas piedras Este mismo material Que estamos Viendo Lo van a Utilizar Para la pirámide Nueva Estoy parado Aquí grabando Y todos los carros Que pasan Le gritan Aquí a los trabajadores Se va a caer El puente No quiten La pirámide No saben Lo que están Haciendo Tengan respeto Todo eso Le grita A la gente Desde los coches A estos trabajadores ¿Por qué? Porque no teníamos La información Amigos No nos habían Dicho nada Que ya se había Hecho una ceremonia Que ya se había Pedido permiso A los aluches Por eso es que La gente Estaba muy enojada ¿No? Vine a hacer el video Me acabo de enterar De esto Ya lo publicaron Me dicen que En el periódico Pero bueno La gente apenas Se está enterando Pero si pasa La gente En esta zona Donde estoy parado Y les gritan Malas palabras A todos estos trabajadores Amigos Muchas gracias Por haberme acompañado En este video Que hice Con mucho cariño Para todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!